Ya, ya mi amor, hagan de cuenta que están removiendo el fuego Era Don Anderson, a vos trabajando así De caminar, de caminar, de caminar, de caminar Si estás tocando va a descansar Toma mi vida y conmigo va Teremos tiempo de caminar Día de la herida, mi corazón Con beso en chametas en el sol Puedo seguir llorando mi amor En la mesa llena, cabrón En la mesa llena, cabrón Un vino bueno y un gusto a bien Pa' ver el caso a bien que no esté Todo el día le esperamos ¡Que la felicidad a la madre mío! Quédate conmigo, quédate conmigo Hasta que el poder de la fecho arregló Alguien se va a juzgar a mi lugar No puede quitarme y no se me acuerda No sabe por qué, soy una traducción Me quiero guardar en mi memoria Que la madre me cuenta que no estoy ¡Que la felicidad a la madre mío! ¡Que la felicidad a la madre me cuenta que no esté ¡Que la felicidad a la madre mío! De la l controlar mi amor ¡Que la felicidad a la madre mío! Y quiero guardar en mi memoria Que la madre me cuenta que no estoy Oh, 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 oh. ¡Ah, ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! 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 Castilla, en la palabra de Guillermo, en representación de todos los muchachos que hicieron posible que desde el lunes están quemando neurona para que esto salga. Guillermo. Bueno, gracias. No es para tanto. No era para ser menos que esto, en el cuadragésimo, cuadragésimo aniversario de mi amigo el chino, del natalismo. Así que estamos orgullosos. Espero que les haya gustado el menú. El menú fue un invento de hace una semana atrás, donde nos pusimos de acuerdo, y un montón de puntos porque no es fácil. Y nos pusimos de acuerdo, y le denominamos Novillo, Novillo Largoña se llama. Ya lo van a ver, va a ser algo muy famoso ahora más, y vamos a cobrar 100 dólares por persona. Nada más, gracias. 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 Gracias.